Con sabor, gobe, móvelo Punga, que rico, flow Por, gobe, móvelo Punga, que rico, flow Con sabor, gobe, móvelo Punga, que rico, flow Por, gobe, móvelo Punga, que rico, flow Por, gobe, móvelo Punga, que rico, flow Porco me mueve loco, pa' ese boom boom, ay que rico flow Porco me mueve loco, pa' ese boom boom, ay que rico flow Porco me mueve loco, pa' ese boom boom DJ Sani J, Ice MC, Neon, Los Tiburones Los VIP del nuevo Milenio en la música electrónica Levanta las manos pa'rriba Levanta las manos pa'rriba Levanta las manos pa'rriba ¡Levanta la mano pa' arriba! Chua, 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 chula. Esta faca que la noche es tuya. Sé en el sonido que tú es locura. Bebe tequila, pues pásen puña. Vamonos viejos, vamos ven con ti. Suelta la disco que se derrocha. Tiempo apoyando todas las noches, que te lo vi en todas las noches Este es el monje de alegría, de alegría, arriba, arriba ¡Levanta la mano pa' arriba! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Levanta la mano pa' arriba! ¡Chula, chula, chula! Este aparca queda lo que es tuya Si el recorrido se fue locura Bebe tequila, vamos a hacer bulla ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! Si el recorrido se fue locura Tiempo apoyando todas las noches, que te lo vi en todas las noches Este es el monje de alegría, de alegría, arriba, arriba Este es el monje de alegría, de alegría, arriba, arriba Este es el monje de alegría, de alegría, arriba, arriba ¡Levanta la mano pa' arriba! ¡Viva, viva, viva! ¡Levanta la mano pa' arriba! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Ha, 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 ha Ha, 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 ha Levanta la mano pa' arriba